La ofrenda de Día de Muertos, o el altar de los muertos, es una manifestación de la cultura mexicana. Se trata de un ritual, por llamarle de alguna manera, en que se conmemora a los muertos, a los difuntos, sobre todo a quienes han sido más cercanos a nosotros, nuestros familiares. Hay también ofrendas para niños, los ancianos, en fin. Y esta tradición ha ido evolucionando a través del tiempo, a través de la historia. En la época colonial se ponían altares, las iglesias, no eran los altares que ahora tenemos en el siglo XX y en el XXI de los muertos, con estos elementos novedosos, como el incienso, el copal, las calaveras de azúcar, los retratos de los difuntos, etc. Eran más bien altares que se ponían en las iglesias para llevar sirios o velas a los muertos y de alguna manera recordarlos. El Día de los Muertos, específicamente el día primero y dos de noviembre, la gente iba a los panteones y empezaba a llevar no solamente flores, sino también pan o vino o licor que le gustaba, o comida que le gustaba al difunto, al familiar. Y así se fue armando, ¿no?, esta tradición. Estas fiestas, esas conmemoraciones del Día de los Muertos, este un amalgama de juegos, de historia, de cultura, que hoy día nos han hecho una forma diferente de ver la celebración del Día de los Muertos, de generar nuevas formas de folclor, de generar nuevas formas de ver la vida cotidiana y de generar las nuevas fiestas de los mexicanos. Bueno, hablando de la ofrenda, es muy interesante desde el punto de vista histórico, considerar que tiene elementos que fusionan la tradición española y la tradición prehispánica. Y eso es importante porque las dos tradiciones es lo que conforma la cultura mexicana. De tal manera que tenemos una serie de símbolos o elementos, muchos de los cuales ya he mencionado, que se ponen en las ofrendas, siendo los más importantes, por ejemplo, el agua, la sal, el incienso, que provoca no solamente las sensaciones visuales, sino también las olfativas. Y generalmente en las ofrendas hoy en día se dedican muy específicamente a algunos personajes que nos abandonaron este año o el pasado, y también a gente destacada con la que nosotros queremos conmemorar alguna ofrenda. José Guadalupe Posada es un gran personaje. Es un personaje que en vida nadie le había hecho caso. Es un personaje que en vida prácticamente vivió solo, aislado. De hecho, muere, muere solo. Sin embargo, gracias a Diego Rivera, que va a rescatarlo en esta historia, Diego Rivera lo pinta en el museo, en lo que es hoy el Museo Mural, en un pasaje lo pone junto a Frida Kahlo y junto a él, junto a la Catrina, y se vuelve este boom. Hoy de repente la gente no sabe que la Catrina que hace Diego Rivera no es exactamente la que hacía José Guadalupe Posada. Sin embargo, la Catrina se ha convertido ya en un símbolo, un símbolo universal. Las ofrendas pueden ir dedicadas a quien sea, no solamente personas famosas, sino también incluso a nuestros familiares más cercanos. Hay ofrendas para niños difuntos, en donde se ponen juguetes, aquellas cosas que le gustaban a la criatura, en fin. Es una tradición muy bonita, es una tradición muy entrañable del pueblo mexicano, que además también va decorada con flores de cempasúchil y otros elementos, como el petate, como los pequeños ejemplos, elementos de la cultura prehispánica, en fin. Soy Alicia Mayer, directora de la UNAM Canadá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.